Buenos días a todos, sean bienvenidos a una nueva clase de estudios sociales. Esta semana en la clase de sociales estaremos hablando acerca de las personas y la importancia que tiene la comunicación para cada uno de nosotros. Recuerden que nosotros somos un ser social y por ende necesitamos estar en contacto, en comunicación con otras personas. Para ello existen los medios de comunicación y esos medios de comunicación han experimentado un gran avance por lo que permiten que las personas se comuniquen o se pongan en contacto de manera más rápida. Además, permiten la difusión de diversa información que puede llegar con rapidez a cualquier parte del mundo. El propósito principal de los medios de comunicación es precisamente comunicar con objetividad, pero según su tipo de ideología pueden especializarse en informar, educar, transmitir, entretener, formar opinión, enseñar o controlar. Entonces, cada uno de los medios de comunicación tiene una función y un objetivo totalmente diferente, pero la comunicación es básica en todos cada uno de ellos. Si pueden observar en la siguiente imagen podemos ver que existen muchos medios de comunicación, ya vamos a describir cada uno de ellos, pero si lo observan son varios y creo que la mayoría nosotros los usamos o los hemos utilizado en algún momento de nuestra vida. Bien, vamos a hablar de los medios de comunicación personales. Esos medios de comunicación personales, su mismo nombre lo dice, son aquellos medios de comunicación que solo se pueden utilizar con una persona, es decir, hay un intercambio solo con una persona en específico. Entonces, estos son, número uno, el correo, que si recuerdan eso es muy poco utilizado ahora. El correo eran cartas y había un intercambio de cartas hechas en papel. Entonces, eso era una comunicación interpersonal a distancia, pero ahora este medio de comunicación ha sido sustituido por otros. ¿Por cuáles? Por número dos, tenemos el teléfono, que el teléfono es el medio de comunicación, creo, actual más utilizado, ya que es un dispositivo diseñado para transmitir por medio de señales eléctricas, la conversación entre dos o más personas a la vez en distintos lugares. Entonces, si ustedes observan la imagen, el teléfono anteriormente se utilizaba, pero ahora ha evolucionado el teléfono, ese medio de comunicación, y se ha creado lo que es el teléfono celular móvil, que usted lo puede llevar a cualquier lugar y puede estar en contacto en cualquier momento con distintas personas. Seguido, el último medio de comunicación personal es el correo electrónico, que igual ha tomado una gran importancia actualmente, ya que por medio de él se comparten diferentes características del viejo intercambio del correo. Si se recuerdan, el correo anteriormente era un intercambio de cartas, pero en papel. Ahora, con el correo electrónico, nosotros necesitamos un correo electrónico para poder intercambiar información y mantenernos en contacto con otras personas. Ahora, actualmente existen muchas compañías que utilizan el correo electrónico. Los más utilizados son Hotmail, Gmail y entre otros. Bien, ahora vamos a hablar de lo que son los medios de comunicación masivos, que como el nombre lo dice, a diferencia de los personales, estos medios de comunicación transmiten información a mucha gente en el mismo lugar, en el mismo tiempo. Entonces, los medios de comunicación masivos son aquellos que transmiten información a grandes masas. Tenemos, número uno, la prensa, que en otras palabras son los periódicos y son medios de comunicación escritas, que deben su nombre a ser escritas de manera periódica en intervalos de tiempo fijos. Entonces, la prensa es básicamente los periódicos que normalmente nosotros utilizamos y que se mueven en todo el país. Por ejemplo, damos algunos de ellos, el heraldo, la tribuna, la prensa, incluso hay un nombre de un periódico que se llama la prensa. Y esos mismos periódicos los recibe en todo el país. Entonces, todos los hondureños que compran un periódico van a tener la misma información. Entonces, por eso se le conoce como medio de comunicación masivo. Luego tenemos la televisión, que la televisión igual es un medio de comunicación masivo y es un sistema para la transmisión y recepción de imágenes y sonidos. Eso quiere decir que la televisión es un medio de comunicación audiovisual. Audio porque yo escucho sonidos y visual porque yo veo imágenes. Entonces, la televisión es un medio de comunicación audiovisual y por medio del cual se emplea un mecanismo de difusión. La transmisión puede ser efectuada por medio de ondas de radio, por redes de televisión por cable, televisión por satélite y algunas conexiones a internet. Entonces, la televisión es el segundo medio de comunicación masivo. Y por último tenemos la radio, que es otro medio de comunicación masivo. Recuerden que que sea un medio de comunicación masivo es que transmite la misma información a grandes cantidades de personas. La radio es un medio de comunicación que se basa en el envío de señales de audio a través de ondas de radio. Entonces, la diferencia entre estos testes es, el periódico es un medio de comunicación escrito, que significa que usted debe de leer para poder enterarse y estar informado de lo que está ocurriendo en nuestro país y en cualquier parte del mundo. La televisión es un medio de comunicación audiovisual. Usted escucha y mira las imágenes de lo que está ocurriendo en cualquier parte del mundo. Y la radio es un medio de comunicación auditivo, es decir, yo solo escucho lo que otras personas están hablando, no veo quiénes hablan, solo lo escucho. Esa es la diferencia de estos tres. Pero los tres son medios de comunicación masiva porque informan a gran cantidad de personas al mismo tiempo. Ahora vamos a hablar de las redes de comunicación que básicamente tienen mucha relación con los medios de comunicación. Recuerden que las personas siempre hemos necesitado comunicarnos y relacionarnos unos con otros. Para hacerlo, se han creado diferentes tipos de comunicación. Cuando las personas estamos cerca, nos comunicamos de una forma directa por medio del habla. Por ejemplo, cuando usted está en su casa y está su papá o su mamá y necesita decirle algo a su mamá, usted no envía un mensaje de texto. Utiliza el habla, le grita o le comunica algo por el habla. Entonces, cuando estamos cerca, eso es posible. Pero cuando nos encontramos alejadas, las personas nos comunicamos a través de medios de comunicación. Por ejemplo, usted tiene un familiar en España, un familiar en Olancho, un familiar en Tegucigalpa, que es la parte más cercana, incluso un familiar en otra casa donde no está usted. Entonces, para eso es que se utilizan los medios de comunicación para comunicarnos cuando estamos alejados de otros. Aquí tenemos las cuatro redes de comunicación más importantes. La televisión, que anteriormente se lo repetía, es un medio de comunicación audiovisual porque utiliza imágenes y sonidos. Las imágenes se transmiten a los televisores por medio de antenas y señales de satélite. Eso es la primera red de comunicación. La siguiente es la telefonía, que también últimamente ha cobrado gran importancia. Y es un medio que permite la comunicación rápida con personas que se encuentran en cualquier parte del mundo. En la actualidad se ha generalizado el uso de teléfonos celulares, era lo que les mencionaba anteriormente. Actualmente el teléfono celular, el uso del teléfono celular, ha cobrado gran importancia y gran cantidad de personas lo están usando alrededor del mundo. El siguiente es la radio, que es un medio de comunicación que utiliza el sonido para la transmisión de mensajes. Se vale de ondas electromagnéticas, por eso tiene una gran cobertura. Recuerden que la radio se utiliza en grandes cantidades de lugares. Por ejemplo, usted va en su carro y la mayoría de carros tienen un radio. Entonces, se utiliza, tiene gran cobertura la radio. Y por último tenemos el internet, que es la red de comunicación más influyente actualmente y es el medio de comunicación más moderno. Consiste en una red de computadoras que están interconectadas mediante la señal de satélites artificiales enviados al espacio. Entonces, el internet es la red inalámbrica o alámbrica que usted tiene en su casa para poderse comunicar con otras personas o poder ver películas, poder ver programas de televisión. Entonces, necesitamos la internet. Básicamente, ese es el tema que vamos a desarrollar esta semana. A continuación, les explico lo que serán sus asignaciones. Usted tendrá esta hoja de trabajo. Necesita imprimirla o, si no, dibujar los dibujos tal y como aparecen en la imagen. Y lo primero que va a hacer es colorear únicamente los medios de comunicación. Yo anteriormente ya mencioné cuáles son los medios de comunicación. En la imagen aparecen varias y usted solo va a colorear los medios de comunicación. Y luego, en rojo, va a circular cuáles son los medios de comunicación personales. Yo ya las mencioné, son tres los medios de comunicación personales. Usted los va a circular en rojo. Y luego, en la misma hoja de trabajo, va a circular en verde los medios de comunicación masivos. Es decir, son tres también. Usted debe identificar cuáles son los tres medios de comunicación masivos y cuáles son los medios de comunicación personales. Eso es con la primera asignación. Luego tenemos otra asignación que usted va a observar la imagen, va a leer. Hay una serie de interrogantes y dibujos. Usted lo único que va a hacer es unir la imagen con el medio de comunicación con la característica que mejor lo defina. Por ejemplo, dice, para hablar con mis abuelos. ¿Qué necesita usted para hablar con sus abuelos? Entonces, ahí tiene tres imágenes y usted va a unir el medio de comunicación con la definición que más se le acerque a eso. Luego dice, para invitar a mis amigos. ¿Qué necesita para invitar a sus amigos a su cumpleaños? Entonces, usted ahí va a unir la imagen con el concepto que mejor lo define. Y por último, para enviar una fotografía a mi amiga. ¿Cuál medio de comunicación utilizaría para enviar una fotografía? Entonces, únicamente tiene que unir. La parte de abajo dice, une según corresponda. Entonces, va a completar las oraciones con la parte que mejor le lo complete. Por ejemplo, los medios de comunicación. ¿Qué hacen los medios de comunicación? Sonido. No tiene sentido. Los medios de comunicación nos informan y entretienen. Entonces, usted ahí va a unir esa parte. Y luego, sucesivamente, usted va a ir uniendo las oraciones de manera que tengan sentido y coherencia. Bien, espero les haya quedado el tema claro y las asignaciones de esta semana. Les recuerdo que no se les olvide que la clase virtual la tenemos el día martes de 11 a 12 p.m. Espero se puedan conectar, hablar y ahí hablar un poco más acerca de este tema y aclarar algunas interrogantes que ustedes tengan con referente a las asignaciones. También les recuerdo que deben entregar estas asignaciones los días viernes antes de las cinco de la tarde. Pero si usted durante la semana tiene alguna duda o consulta sobre la tarea, usted puede escribirme a mi número personal de WhatsApp y ahí le estaremos atendiendo sus consultas y dudas. Espero que el Señor le dé una bendecida semana y les regale muchas bendiciones. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Gracias.